Música 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 3, 4, 5, 6 Ahí está la buraja El resparo del Roque Y de esta manera A donde consigue Dale, pegue, bomba por todo el jardín Ahí sigue Guadalupe de Ramírez Ahí está la bajada del siguiente Señor, el aplauso A ver cómo sale el segundo Roque Vamos a ver cómo sale el jugador De cerca ¡Fuera! Ahí está la palita 1, 2, 3, 4, 5 La vuelta, ahí está el tiro A la vuelta, a la vuelta Se va, se acerra Ahí está la juzgada De lado De lado ¡Alevanza, ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Primero los sirios! ¡Primero los sirios! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Otra botiquito! ¡Fuerta! ¡Fuerta, puerta! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Fuerta, puerta! ¡Fuerta, puerto, puera, puera! ¡Fuera botiquito! ¡Fuera botiquito! ¡Fuerta, puera botiquito, puera b also! ¡Inquierda, derecha, arriba! ¡Lefamos! ¡Ahí está la mechada! ¡Ahí está! ¡Lefamos! ¡Te puede ser que no! ¡Ven vale, ven vale! ¡Y esto nos sigue! ¡Te asomora! ¡A paz! ¡Ay, fórmula, chingale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen dos chingales! ¡Una! ¡Y esta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Mierda, estaba organizada, en respuesta! ¡Mierda, estaba, hombre! ¡Adiós, para su fuerza! a votar el sector junto a la ley este es el tono de las ventanas el fuego no es todo un sólo tengo el rojo lanciano, dale a todos este es el tono este es el tono este es el tono y todo el día está dejando este es el tono este es el tono ahí está el señor reina ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!